La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la casa calienta al sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la casa calienta al sol La arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel La arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta al sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta al sol La luna fue caminando Junto a la solar del mar Tenía celos de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Junto a la solar del mar Tenía celos de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta al sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta al sol Chiribili bi 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!